Estoy acá con Tony Aguilar y acabo de decir algo muy bonito Y lo vamos a ver grabado Tony Aguilar Está bien, está bien Porque me gustó lo que dijiste Todo completo Fuimos parte de Entonces, contarles lo que estabas expresando, por favor Bueno, muy buenos días pueblo de Jutiapa A todo mi querido Jutiapa y a mis amigos, a mi gente, a mi contemporáneo Construye Quinto Lenti Les voy a contar algo Con el debido respeto Me invitaron a las bodas de oro cierta persona, señorichita Del experimental Del experimental, voy a hablar del experimental Señorichita Y me dijo, el 14 hasta la hora, hasta la hora Y hay una cena show y esto Yo le pago la cena, me dijo Marito, te quiero mucho Te quiero mucho Marita Marito y señorichita Coordinadora y presidente Les voy a contar algo Yo estaba en Ismelandia No voy a pamparonear Yo estaba en Ismelandia Estaba en Canadá, en Bellas Tartes En México, San Salvador, Colombia Pero les quiero contar algo En mi vida jamás pensé que bodas de oro del experimental Hayan quedado grabadas en mi corazón con hilo de oro Jamás olvidaré las bodas de oro del experimental Gracias Giovanni Gracias compañero Comisión Sentirme Los llevo mucho Gracias Cuéntales que tú eras de la promoción Sí Tú eres de la promoción 78 80 78 81 Mari Eugenia 78 78 80 Yo fui 79 81 Si puedo poner 78 80 Ok Con el negro valiente Es mi valiente Te mando saludos Marino, Daniel, Castrucina, Mari Eugenia Río, Cigrillo, Marta Telma, Chichir Michueo César Augusto Te mando muchos saludos Cache Maldonado Como me alegró verte Te quiero mucho papito lindo O te llaman el recuerdo Pues miren ahora estábamos con Tony Y me comentó eso Y de hecho Le da mucha nostalgia a él esta parte Pero yo quise grabarlo Porque es algo bien interesante Y es que esas bodas de oro Nos dejaron marcados Y Tony En lo particular Lo quería manifestar ¿Verdad? ¿Qué bueno hacer con Tony? Gracias Gracias Adiós